Bueno, ¿por qué hicimos todo ese recuento? Porque es importante, ya está listo Kenner Gutiérrez, a quien saludamos y le agradecemos muchísimo, y uno ve, y bueno, lo que pasa, Kenner, es que en la Liga no es suficiente llegar a una final, hay que ganarla, usted que tiene, ¿cuántos años estuvo usted en la Liga? Kenner, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. Yo llegué acá a los 12 años, debuté en el 2009, prácticamente 11 años, en primera edición. ¿Usted pertenece a las categorías inferiores de la Liga también? Sí, correcto, correcto. Yo, como te dije anteriormente, desde los 12 años estoy acá, y bueno, como usted dice, aquí, como tu equipo grande, existen títulos. Kenner, has expresado que sientes que en alguna medida, pues, como que te sacaste la rifa con respecto a las decisiones de la Liga, y tenían que mover algo, y te movieron. ¿Ves injusto tu salida de la Liga? Mira, Yacín, no soy de dar excusas, ni mucho menos, tampoco llamar si es justo o injusto, simplemente las cosas suceden porque tienen que pasar, yo soy del pensar así, en este caso, si ellos creen convivente que es hora de mi salida, pues, toca aceptar, y bueno, yo siempre voy a estar agradecido con Liga de Cortés a la Valencia, creo que fue un club que me dio muchísimo, a nivel personal, crecí mucho, también profesionalmente, y solo tengo palabras de agradecimiento, este, les deseo lo mejor a los que están ahorita comandando la institución, este, creo que me llevo grandes momentos, en una parte de mi corazón pertenece a esta institución, y nada, como te dije anteriormente, que les deseo lo mejor y que tomen las mejores decisiones en propa de esta institución, que es grande, ¿verdad? Te tomó por sorpresa la salida, sinceramente no esperabas que te sacaran del club. Vieras que este torneo ha sido muy atípico para mi persona, ha sido un comportamiento diferente, extraño, este, yo, yo ya lo presentía, la verdad, este, lo, obviamente, solo estaba esperando el, lo oficial, ¿verdad? Este, este, eso pasó ayer por la tarde, obviamente, el momento más difícil para, para mi persona es, ya, sentirlo oficial, ¿verdad? No solo para mi persona, sino para mi esposa y, obviamente, y mi hijo de, de seis años, que creo que, sí, 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 lo marca bastante, él, obviamente, no tiene muchas situaciones, pero, llegaría la noticia a él, y verlo llorar, creo que, ese ha sido mi momento más, más duro el día de ayer. Claro, siempre serán los familiares los que más sufren, los que más se alegran. Kenner, usted es uno de los pocos que quedan del último título de la Liga, usted, Salvatierra y Guevara. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Qué, qué ha sucedido con esta sequía de la Liga? ¿Por qué trece campeonatos sin ser campeón? ¿Qué, qué recuento podrías hacer? ¿Qué ha sucedido? Sí, Jacimbra, ahorita es difícil, es difícil que yo te diga qué pudo haber pasado en cada, en cada final, en cada semifinal que, que llegamos. Haciendo un reencuentro rápido, es más por situaciones que cualquier otra cosa, pero, si no, se ha llegado a esa anhelada treinta, así, por diversas circunstancias. Son rachas que pasan los equipos, pero, sí, estoy consciente que cada vez está más cerca. Este, hay que seguir, hay que seguir, esto de fútbol es muy predecible. Cuando menos piensa usted, te llega al campeonato, pero creo que, este, las decisiones sí, se influyen mucho. Este, para llegar a un campeonato se necesita enviar muchas, muchas cosas, este, positivas, buenas, para, para, no solo para el jugador, sino, no, ya no es a nivel de institución. Pero, usted tiene que actuar bien en la vida para que te vaya bien. Y, bueno, este, como le dije anteriormente, este, le deseo lo mejor a la Liga Deportiva de la Juárez, y, espero en Dios que pueda cumplir con su anhelo de un título. Kenner, ¿se han portado bien los jugadores? O sea, no es un tema de indisciplina, no es que ha pasado algo dentro del camerino. Usted incluso ha sido capitán de la Liga. Uno se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado para que la Liga no logre también una estabilidad? Ha habido muchos cambios de entrenadores. El último que se mantuvo fue Oscar, pero después de eso, cambios y cambios y cambios en la Liga. ¿Qué ha pasado con eso y se ha portado bien los jugadores? ¿O qué ha sucedido? Sí, yo sí, creo que tenemos una base de jugadores. Tenemos un buen tiempo de estar acá, pero para nadie es un secreto. Este mundo me lo está diciendo. Aquí, pasado, después creo que del 2013 para acá, yo he tenido diferentes compañeros cada seis meses. Compañeros que vienen y se adaptan en seis meses y te lo quitan. Un entrenador que viene con una idea y seis meses no llega a la final o la pierde y te lo quitan. No hay una estabilidad. Hasta cierto punto usted siente una zozobra que irá a pasar con usted y es una incertidumbre que a la postre da con lo que ha pasado hoy en día. No quiero excluirme de ninguna responsabilidad, ni mucho menos, porque creo que he representado a esta institución como merece. Ahora, he sido capitán y como te digo, ahorita lo que yo diga o lo que he de decir, creo que no va a ser de gran importancia. Pero sí te digo que aquí culpables no vale la pena buscarlos. Creo que además es mejor buscar soluciones prontas porque ya son muchos años de subtítulos y como te digo, o sea, respetar lo que está haciendo esta junta directiva y decirle lo mejor porque al fin y al cabo la institución queda, los jugadores directivos pasan, entonces Cusica siendo grande por sus actuales jugadores lo representen de la mejor manera y ya les siempre lo mejor. A ver, Kenner, lo conozco, normalmente no lo veo metido en broncas ni nada, ha sido muy tranquilo, incluso me parece que poco mediático, ¿verdad? No te gusta mucho el tema de los medios de comunicación ni nada. Yo lo siento que es muy apartado todo eso, pero ¿sientes injusto esta decisión? ¿Crees que tenías el rendimiento suficiente para continuar con la Liga? ¿Que esto no es un tema de rendimiento o crees que sí? Mira, bueno, creo que se lo aporta bien. Trato de estar un poco alejado. Trato de la polémica, las situaciones, creo que me protejo mucho en eso. Pero mira, te voy a contestar porque obviamente sos conocedor y te respeto mucho también como persona y periodista. Gracias, Kenner. Mira, para mí me llama mucho la atención la forma con que me despiden. Me despiden porque me dicen que ya no aguantan presión de la gente. Entonces uno ve que, por más bien que esté usted, no va a ser tomado en cuenta. Creo que el fútbol te se medirá por rendimiento. ¿Usted es bueno o regular o malo? Es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y el fútbol es así. El fútbol se los tiene que medir. Yo siento que está en la capacidad todavía de seguir aportando. Y lo voy a seguir haciendo. No sé, acá, bueno, era acá en Liga o donde algún club me llame. Hoy soy un desempleado de fútbol. O sea, obviamente ayer fue una noche muy dura, pero ya hoy me tengo que levantar. ¿Por qué? Porque yo tengo familia, tengo dos hijos y yo soy el representante de la casa y yo tengo que llevar el sustento. Yo vivo al fútbol. Pero como se da la forma, como me dicen, me informan que salgo del equipo, siento que no es la mejor forma. O sea, te dijeron, te dijeron que te sacaban porque había mucha presión de la gente. Correcto. ¿Quién te dijo eso, Kenner? Llega. Agustín. Ajá. Y cosa que yo no simplemente se lo respeto. Si él piensa que esa es la situación, ¿verdad? O sea, perdón, Kenner, no te dijo. Mira, hemos evaluado, tu rendimiento no es el mejor, has cometido tantos penales o no hace. No, no, te dijo nada más que no te renovaban porque usted terminó su contrato, ¿verdad? Eso es. Correcto. Entonces te dijeron que no te renovaban por presión de la gente. Sí, exactamente. Esas fueron las palabras y, vean, en serio, no quiero que se arme ninguna polémica ni mucho menos. Simplemente yo te digo lo que me dijeron, ¿verdad? Cosa que no, no, soy sincero, no comparto. Pero bueno, respeto mucho. Desde el punto de vista suyo, ¿qué piensa de que, por ejemplo, usted tiene, me dice que desde los 12 años. ¿Cuántos años tienes ahora, Kenner? Tres o no. Treinta y uno. Ok. Desde los 12 años. Y han sacado jugadores de la cantera de riñón manudo. Y están trayendo mucho jugador de afuera. O sea, ¿te parece que eso hace perder identidad en la liga? Mucha gente dice que falta coraje, falta entrega, falta identidad en la liga. ¿Te parece que eso también puede estar provocando algún problema en el equipo? Pues, para mi pensar, siento que sí. No es lo mismo usted, desde el niño, te forman con una idea, con el carácter, con esos colores. Obviamente usted los va a querer defender siempre. No digo que la gente que venga de afuera no lo vaya a hacer. Pero hay momentos donde ese ego, esa sangre que se trae desde la liga menor, en muchas situaciones dentro de un partido, salen a reducir. Porque en muchas ocasiones ya no alcanza con un buen pase, no alcanza con correr mucho. Si no, ya hay que sacar algo más. Y algo más, esas son las personas que la hemos pasado difícil, digamos. Hemos tenido el crecimiento de estar aquí en esa institución, de ver las cosas que hemos venido arrastrando. Y obviamente la grandeza, ¿verdad? El querer siempre, el imponerse, no dejarse. Y obviamente el corazón que uno lleva por defender la camisa. Bueno, Cartaginés te anuncia ya como jugador, ¿así es? No, no, no. Obviamente hay un interés muy fuerte del Cartaginés, cosa que tengo que agradecer mucho. Pero todavía no ha firmado, la verdad. Pero aquí los están poniendo, en el portal oficial del Cartaginés. Bienvenidos, nuevos brumosos. Christopher Menezes y Kenner Gutiérrez. Sí, sí, no, eso no es del todo real. Para que vayan a ver, espero que lo puedan compartir. Sí te digo que es una opción muy fuerte. Creo que están muy interesados, cosa que tengo que agradecer. Pero encima todavía no ha firmado. Ok, entonces, ojo, porque a las 11 de la mañana con dos minutos, Kenner dice, porque esto acaba de salir, José y Adrián, a ver si me... Perdón, y Camilo. Sí, saludos a Kenner. Es que se volvió viral un banner que dice, bienvenidos Christopher Menezes, Kenner Gutiérrez, y así ya se lo acaba de pasar también a Cartaginés, y al parecer es un montaje, pero está muy bien hecho, ya estamos investigando. Pero no es de la página oficial de Cartaginés. No, señor. Ah, bueno, es que eso es lo que hay que aclarar. Si sale en el portal del Cartaginés, a no ser que los hayan hackeado su oficial. Entonces, Kenner, estamos claros, no es Cartaginés el que lo está poniendo. No, no, este... Sí, bueno, no sé quién será la persona, pero así te digo, no he firmado con ningún equipo. Ok. Pero obviamente sí, Cartaginés es una de las opciones, no lo voy a esconder tampoco. Perfecto. Me dicen que San Carlos también. Sí, sí, bueno, bendito Dios, que hay trabajo, sí, me tengo que sentar a analizar. De hecho, ahí está el Santos también. Entonces, bueno, vamos a, primero Dios, valorar cuál será la opción. Bueno, está siendo muy franco usted, y le tengo una que necesito que sea como en las películas. Uno cuando decía, dígame la verdad, solo la verdad, y nada más que la verdad. ¿Es cierto que Zapriza le ofreció también? Al día de hoy no he hablado con nadie de Zapriza, la verdad. Ok. Eso es muy importante. Me gusta la sinceridad, porque se pudo haber aprovechado de eso y decir, vender humo, como se dice ahora, ¿verdad? Yo soy una persona muy leal y muy sincera y creo que la mentira no está en mí. Ahora, pero tengo una pregunta. Zapriza anda buscando un central y todos lo sabemos. Y aceptarías. Totalmente. Creo que para nadie es un secreto que Zapriza sería una bonita acción. Obviamente, este, sin ofrecer, ni mucho menos. O sea, simplemente que... Sí, sí, yo te estoy haciendo la pregunta, que si Zapriza, para aclararlo, si Zapriza te ofreciera algo, usted dice que sí, que lo aceptaría. Totalmente. Ok. ¿Y Herediano? Que dicen que Jafet varias veces ha hablado bien de usted. Sí, vamos a ver. Ojalá que esta vez sea cierta, ¿verdad? Ojalá, ojalá se vea. Como te digo, yo tengo que agradecer a los clubes que están interesados. Obviamente, con mi familia, analizar cuál será la mejor opción. Lo bueno es que ellos confían en la situación, las capacidades de uno como jugador. Y como le dije al principio, yo siento que todavía tengo fútbol para dar. Y me gustaría todavía, pues, llegar a un buen club y seguir haciendo historia. Kenner, ¿qué futuro le ves a la Liga? Conociendo esa institución, ¿cómo está? ¿Cómo ves el futuro de la Liga? Me duele decirlo, ya sí. La verdad me duele. Pero creo que es un futuro incierto. Creo que mientras sea con esa filosofía de que nadie tome el barco, por decirlo de alguna forma, sino que todos opinan, todos dan su criterio. Nadie tiene voz de mando. Va a ser un barco sin un capitán. Y creo que es difícil. Kenner, sobre la situación del equipo, ¿dejas una institución? ¿Te tiene que doler dejar a la Liga después de tantos años? Pues sí, ya sí. La verdad, te lo digo. Ayer fue una noche muy larga, junto con mi esposa y mis hijos. Bueno, son más sentimentales de ellos. Yo no puedo más. Obviamente hay lágrimas, hay un dolor profundo. Porque son muchísimos años entregado a la institución. Y bueno, lo que me duele más, eso muy sincero, fue la forma que me están despidiendo. Pero ya hoy, hoy me levanté con y agradecí a Dios por obviamente un día más y por tenernos con salud. Que al fin y al cabo es lo más importante. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Kenner. Y bueno, yo sabía que trabajo. De hecho, ayer lo dijimos. Yo voy a admitir mi criterio. Me parece que que habían otros jugadores de la Liga que se podrían ir antes de usted. Posiblemente todo esto es un tema de criterios y cada quien, ¿verdad? Pero yo veo el rendimiento suyo, lo polifuncional. Hasta fuiste al Mundial. Le dejaste dinero a la Liga. Yo creo que sos ADN de la Liga. La Liga requiere identidad. Manuda también. Sinceramente le digo, mi posición es que había otros jugadores que podrían irse antes que usted. Pero, bueno, porque ni siquiera podemos hablar de un tema de renovación. Porque llegaron como centrales dos jugadores que tienen más edad que usted. ¿Verdad? Junior Díaz. Y además que no son identidad de la Liga. Junior y Machado que fueron dos jugadores que tuvieron muy buen nivel durante el campeonato. Pero hay que reconocerlo. O sea, tienen más edad que usted y no tienen identidad manuda. pero, bueno, así son las cosas. Kenner, yo creo que el trabajo no te va a hacer falta. De eso ya me di cuenta. Sí, ya sí. Bueno, te agradezco sus palabras. Creo que usted muy bien lo apunta. Sí, obviamente llegaron dos centrales de muy alta calidad que al fin y al cabo, ya sin eso, es lo que necesita uno como jugador competir con buenos jugadores. Creo que Machado y uno son súper buenos jugadores y más allá de los jugadores son buenas personas. Les agradezco el tiempo que compartí con ellos. Obviamente uno se sorprende porque no van primero a ellos y uno siendo acá de la casa, Entonces, son ese tipo de decisiones que uno dice, bueno, ya creo que ya aquí llegó el ciclo que tienes, cosas que no va evaluando ya haciendo el fútbol, entonces por ahí ya uno como que se estaba preparando. Pero como te digo, usted lo apunta bien, esto sigue y lo importante es que hay que hay otros clubes que están interesados. Una última, Kenner, ¿qué piensas de Agustín Lleida? No, creo que siempre le voy a hacer el bien. Creo que es un hombre inteligente y obviamente tengo todos los deseos que lo que haga o es hacerlo obviamente con buenos criterios para bien de la institución porque al fin y al cabo él también va a ser pasajero. Perfecto, muy bien, muy elegante, me parece bien. Kenner, un gusto saludarte y creo que nos veremos pronto vistiendo, no sé si la rojo y blanco, la azul y blanco o la rojo y amarillo o no sé, de repente y aparece otro color también o la azul y rojo de San Carlos, en fin, pareciera que en este momento trabajo, está clarísimo que no te va a faltar. Sí, yo te agradezco el espacio, la verdad es que sos una gran persona y obviamente un gran periodista y yo le agradezco que salga un poco de su tiempo para conocer un poco de mi versión, obviamente la iba a aceptar porque se quería dejar un poco y aprovecho también para agradecer a la afición, verdad, que por una u otra forma siempre estuvieron ahí, como todo en la vida siempre hay unos que te apoyan y otros que no, pero en sí, en términos generales, me llevo un bonito recuerdo de ellos. Muchas gracias, Kenner, que estés muy bien, un abrazo. Un abrazo, ya sí, saludos. Feliz día, gracias.